Tengo que ir a la esquina Tengo que ir a la esquina Esto es lo malo de tonedad no? Que es mas lento no? Nooo Más eco un DMR me acaba de detonar Pero le di la espalda y suerte ma No hombre Más es saber que es balas andas Tan culero Una kill can solo una me dio